¡Suscríbete! Van a hacer una versión demo que estará disponible nada más que en tres países de momento, eso sí, en versión iOS y en versión Android, estará disponible en Australia, Nueva Zelanda y Finlandia, así que bueno, pues ya sabéis que el que quiera tendrá que descargárselo de esas zonas y también contaros que bueno, pues he tenido acceso al juego, os voy a traer algunas de las imágenes y vamos a ver cómo es, vamos a ir avanzando en el juego para que veáis de qué se trata y bueno, pues si os llama la atención, pues ya sabéis, os lo descargáis y a jugar, vamos a cambiar de pantalla y así lo vemos, bueno, aquí tenemos el juego, como veis estéticamente se parece bastante al Haidei, el que haya jugado Haidei, que yo he jugado y la verdad tengo un nivel bastante alto de mi granja, pues también hay una granja y bueno, pues aquí tenemos a Greg, que es el mismo que Haidei, en el que bueno, pues nos da la bienvenida y todo lo demás, lo vamos a pasar porque, bueno, bueno, pues aquí digamos que entramos en la granja o juego, vale, y en qué consiste, os voy a contar, este es un juego que combina por un lado la granja y por el otro lado es de puzles, tú tienes que ir haciendo puzles y a medida que vas avanzando con los puzles te van dando monedas y con esas monedas puedes ir comprando decoración para tu granja. Bueno, aquí si te fijas, aquí tenemos la granja y esta sería, o te dice cómo podrías llegar a tenerla en el caso de que vaya subiendo niveles, aquí estaría pues completamente decorada, vale, está la presentación y bueno, pues vamos a jugar las primeras partidas que son la de introducción en la que te explica, si os fijáis, en la parte superior tenéis que podéis realizar 10 movimientos, en el centro tenéis que hay que romper 12, digamos, fichas de color rojo o manzanita, vale, y bueno, pues este es el primer tutorial en el que te enseña cómo romperlas y como ya hemos terminado, pues igual que en otros juegos tiene similitud con un juego muy conocido, que no voy a decir el nombre, que todos sabemos, pero no tiene que ver, o sea, es un juego más de puzles, aquí por ejemplo me pide 25 amarillos en 18 movimientos y nos explica, pues porque tenemos la dinamita, que puede explotar zonas, vale, bueno, pues digamos que la mecánica es muy conocida, sobre todo lo que es el pasarse los puzzles entonces, igual que aquí por ejemplo, pues tienes que ir rompiendo los fardos que tienes alrededor y demás, si le dais a la flechita pues revienta la flecha bueno, no os voy a explicar cómo jugar a los juegos de puzzle, porque seguro que habéis jugado a alguno muy conocido y todos vais a saber cómo funciona, así que bueno, pues vamos a pasarnos esta pantalla y vamos a entrar ya a la mecánica y cómo vamos a poder avanzar y qué cosas podemos comprar y, bueno, ya está, me queda aquí uno, please bueno, pues lo dicho, vamos a pasar y vamos a ir avanzando para que nos haga el vídeo este súper mega largo y así os puedo contar bueno, pues aquí, como veis, ahora mismo somos nivel 1, según vayas avanzando de nivel, bueno, ahora mismo no quiero jugar tenemos aquí, bueno, las zonas, la gente o tus amigos, lo puedes conectar al Facebook aquí tenemos la tienda en la que a medida que tú vas acumulando las monedas, te puedes ir comprando pues por ejemplo aquí el perrito, decoración, aquí tienes también para comprar gallinas, para comprar una colmena, para comprar cerditos aquí tienes para plantar, vale, deciros que no es como High Day que tienes que plantar para conseguir productos, para venderlos, para que te den monedas no, simplemente con el hecho de plantarlo y recogerlo ya te van dando monedas en ese sentido es bastante más sencillo que High Day, vale, este es un juego en principio tranquilo pero yo creo que es muy adictivo porque pues el tema de los puzles siempre es un... te gusta avanzar y cuando empiezan a complicarse y no salen por los movimientos, pues al final como que te estresas un poquillo luego aquí tienes pues como siempre para comprar vidas y para comprar más movimientos pues te van a dar un mínimo de vidas por cada pantalla en las que puedes o no puedes fallar, vale y aparte pues tienes para comprar más movimientos, si veis ahí en el centro pues puedes comprar 5 más que tienes aquí los tickets con gemas, siempre como sabéis, bueno pues aquí tenéis con gemas y demás os recuerdo que todas las cifras que veis ahora pueden cambiar en un futuro cuando saquen la versión definitiva eso como siempre en todos los juegos de Supercell y aquí, bueno pues veis me queda una estrellita para ir avanzando, vale y según vas avanzando por el camino pues te van dando como recompensas que muchas de ellas pues son moneditas y de esa manera pues puedes ir avanzando vamos a tocar la granja, bueno aquí si os veis esta parcelita es la 2 aquí os van poniendo, esta está bloqueada, os va poniendo el número de parcelillas y también si vas recogiendo veis ya me han dado aquí por ejemplo moneditas y si vas recogiendo o vas podando que en este caso puedes podar todo sin necesidad de tener que estar comprando hachas como pasa en el high day normal, vale aquí puedes, si os fijáis puedes recoger absolutamente todo aquí vas podando podando todo y te va dando monedas a medida que vas avanzando esta es la número 2 que la desbloqueamos en cuanto subamos de nivel y por aquí pues hay más niveles que se irán desbloqueando voy a avanzar un poquito, vale voy a avanzar un poquito y de esa manera vemos como quedaría en el caso de que fuésemos por ejemplo nivel 4 o nivel 5, vale bueno pues ya somos nivel 4 como podéis ver entonces pues nos da opción a comprar todas estas nuevas decoraciones que se han ido desbloqueando y vamos a ir a comprar por ejemplo yo creo que la caseta del perro que queda aquí muy chulo ahí está la compramos y ponemos ahí la decoración y bueno pues en este caso se pone a comentar con el perro y le podemos poner un nombre al perro que por ejemplo en mi caso yo le voy a poner Jeiko en honor a mi hija y bueno pues aquí tenemos al perrito y también dentro de la zona de plantar por ejemplo podemos plantar vamos a ir plantando esto lo voy a plantar por aquí de momento vale veis entonces aquí lo que está es continuamente haciéndose el trigo y según vaya recogiendo el trigo consigo más monedas voy a ir avanzando un poquito y os sigo comentando bueno aquí ya veis que por ejemplo pues me he comprado tomates he comprado trigo simplemente con el hecho de recogerlo ya nos darían monedas y aquí tengo al perro que qué le pasa al perro a ver que el perro tiene hambre tiene hambre este perro tiene hambre no me lo puedo creer bueno pues entonces venimos aquí dónde está la comida del perro dónde está la comida del perro ah en una gallina bueno tenemos que comprar gallinas tengo que comprar aquí está la comida del perro y vamos a comprarla y bueno pues ahí está el perro alimentándose y cogiendo salud bueno veis un poquito así pues bueno pues ir jugando avanzando en la granja no he querido comprar muchas cosas pues para que poco a poco vayáis viendo todo lo que podéis ir desbloqueando y bueno pues lo que os decía según vais avanzando por el camino pues os van dando cosas que están bloqueadas de esa manera podéis avanzar más rápido tanto en nivel como consiguiendo monedas y de esa manera podéis comprar más decoración es un juego en principio en principio vamos a comprarlo esto que chulo es un juego que en principio tiene pinta de ser como he comentado antes bastante relax yo creo que voy a jugar bastante porque sobre todo en los trayectos a mi trabajo ida y vuelta pues sí que voy a poder estar ahí haciendo muchos puzles y tampoco necesitas muchísimo tiempo para hacerlos ni concentración bueno hasta cierto punto ¿vale? por cuando se vayan complicando los puzles ya veremos pero bueno chicos yo tampoco quiero hacer el vídeo muchísimo más largo simplemente es un vídeo presentación del juego para que sepáis todos más o menos de qué va si os gusta y os apetece pues os lo descargas ya sabéis que de momento solamente está disponible en tres zonas y como siempre os quiero recordar el código de creador chicos este es juego de Supercell también de momento como está en versión beta no tiene código de creador pero me imagino que también lo activará igual que en el resto de juegos así que si queréis si queréis apoyar el canal pues como siempre ahora veis por ahí un vídeo poner código Ixena en la tienda en la tienda en The Class of Class Clash Royale Laura All Star o si llega a salir también en la opción en este juego también podéis añadir aquí código Ixena muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado espero vuestros comentarios y me digáis si tenéis ganas de bajarlo si no tenéis ganas de bajarlo si lo vais a probar si no lo vais a probar os leeré y os iré contestando a todos los comentarios como siempre vamos a cambiar porque aquí se me ve bastante mejor y lo dicho chicos dejadme comentarios es que siempre me gusta leer vuestros comentarios y ver qué opináis sobre este juego si os parece interesante o no ya sé que no es un juego de estrategia como Class of Clans o que tenga vistas de ser competitivo vale entre comillas pero yo creo que sí que es un juego en el que puedes estar ahí de relax y puedes ir avanzando mucho y tener ahí tu granjita decorada que también pues bueno pues de vez en cuando viene bien jugando jugar algo un poquito más tranquilo chicos un besito muy fuerte y hasta el próximo vídeo hasta luego